Tracy Freund, revela el verdadero motivo por el que cancelaron Esto es a vacilar. Apostaron con EEG, les daba mayor seguridad. La ex modelo Tracy Freund decidió romper su silencio sobre el fin de Esto es a vacilar y confesó los verdaderos motivos de su salida del aire. Tracy sorprendió a sus miles de seguidores tras decidir confesarse por primera vez sobre el fin del programa Esto es a vacilar, luego de a menos de un mes de haber iniciado. Mediante un programa de YouTube decidió responder todas las inquietudes de la salida del reality. No pudo callar más. Fue parte de Esto es a vacilar, programa que intentó revivir la gloria del programa conducido por Raúl Romero, Tracy Freund estuvo en un programa de YouTube, donde respondió las dudas que muchos seguidores tenían. Como se sabe, la figura pública volvió al nuevo formato renovado de a vacilar junto a su compañera Thalia Stavridis, logrando cautivar a los televidentes. Sin embargo, el espacio televisivo estuvo en medio del ojo de la tormenta tras varios problemas que se vieron en vivo, que causó la indignación de muchos. Ahora, Tracy Freund tuvo una entrevista exclusiva con el Carlos Orozco, quien le consultó sobre la razón principal de la salida del aire de Esto es a vacilar. Por lo cual la modelo no dudó en responder lo siguiente. Yo creo que los chicos esperaban el abacilar de hace cuchumil años, pero todo eso lo han plasmado en los comentarios, la energía del programa ya no estaba envuelto en buenos comentarios y había que darle un corte a eso. Además, me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo, aunque no estaba mal, terminamos con 13. Quizás la proyección era otra y apostaron por Esto es guerra, como siempre, porque eso les da mayor seguridad al final es lo que la gente quiere, agregó. El viernes 11 de febrero se emitió el último programa de Esto es a vacilar, donde los conductores Johanna Sanmiguel y Roger del Águila aprovecharon para despedirse de los televidentes. Pero no fueron los únicos, las modelos íconos del programa Thalia Stavridis y Tracy Freund también se pronunciaron para agradecer al público. ¿Qué dijeron? El programa fue creado con mucho cariño. Este programa sale del aire el día de hoy porque la próxima semana preparamos todo para el regreso de Esto es guerra. Gracias a todos porque le hemos puesto alma, corazón y vida. Hemos liderado este horario todos los días luchándola, divirtiéndonos, premiando al público, y eso es la misión del programa, el que ustedes la pasen bien. Tenían alguien de Esto es guerra interviniendo, porque tienen mucha energía, ¿sabes? Eso me percaté también. Sí, yo creo eso. O sea, yo creo que los chicos esperaban de pronto la vacilar de hace ocho mil años y la cuestión es que sí, yo creo que han sentido eso, pero todo eso lo han plasmado en comentarios, en cositas, así que la energía del programa ya no estaba envuelta en cosas, en buenos comentarios, ¿no? Entonces había que darle un corte y también porque me imagino que el canal exigía más rating y de pronto pensaban que en perspectiva el programa no iba a seguir subiendo, que en verdad, no sé, creo que no estaba mal. No estaba mal. No, 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 creo que terminábamos como que con trece, o sea, y bien, ¿me entiendes? Pero de repente la proyección de ellos era otra, ¿no? Y habrán apostado por Esto es guerra como siempre en el sentido de que de repente es como que lo que les da más seguridad y en todo caso es lo que el público al final es lo que quiere, ¿no? O sea, al margen de que también este guerra tenga su gente que ama y su gente que detesta, ¿no? Entonces es difícil también la televisión ahora con las redes sociales que, ay, todo el día están con los comentarios así, ¿no? Y pero bueno, o sea, al final fue súper bonito el tiempo que duró, así cual relación de enamorado, el tiempo que duró todo fue lindo, me llevo lo mejor, ¿no? Y mucha gente produce de los luminitos o camarógrafos, también fue súper, súper bonito eso, volver a verlos. Me dio mucha nostalgia y me dio mucho así como, uy, ternura ver, por ejemplo, algunos de sonido que era como que trececitas y yo, ay, le digo, pero estás igualito. Y en verdad, y yo digo, ¿será que realmente todos nos vemos igual o todos estamos envejeciendo al mismo tiempo que todos nos estamos viendo igualito, ¿no? Y el otro proyecto que tenías inicialmente, entonces, que te dijeron que después de lo de estas guerras iban a retomar las conversaciones, ¿está ahí latente todavía? Sí, de hecho, de hecho, la posibilidad está ahí y vamos a retomarlo y vamos a ver a ver qué estructuramos junto con la producción que habrá a todo dar, o sea, todo se dio, todo se dio de la mejor forma. ¿En la ciudad de antes, en qué local lo hacían? En Santa Beatriz. En Santa Beatriz, ahora fueron en Pachacamac, que es gigantesco, ¿no? Sí, era en Pachacamac y guau, y ya para ir era todo un despliegue logístico también porque son un montón de horas, pero lindo, o sea, una hora, una hora, sí, claro, o sea, si te citaban a las tres tenías que salir de mi casa a las dos, ¿no? Claro, guau. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.